Hola, buenas aquí Lenfib. Bienvenidos a Truck and Play. Hoy os traigo una historia espectacular. Se llama An History About My Uncle. Vendría a ser traducido una historia sobre mi tío. Vamos a ver. Bueno, pues acabamos de empezar. Esto es el inicio de la aventura. Vamos a hacer zoom. Bueno, les estaba contando supuestamente el padre a la hija una historia sobre el tío de él, o sea, el tío del padre. Don't forget. Puedo hacer algo, nada, tendremos que subir. Vale. Supone que nuestro tío, bueno, ahora somos el padre, ¿sí? Nuestro tío ha desaparecido. Es un aventurero, nuestro tío. Vale, supone que tendremos que ir al mapa ese brillante de ahí que nos llama, que nos dice... Hello, hello. I'm here. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Esa es la primera vez que no nos manda una postal. Maldición. Bueno, aquí de momento pues no podemos coger nada, no podemos hacer nada más que seguir, seguir mirando. ¡Fantastic! ¡Dispositor de la luz! Parece un tío loco. ¡Oh! ¡Nice! Y pues supongo que después podremos interactuar con más cosas. De momento pues estamos empezando... ¡Eso iba a decir el Joey! Justamente... me viene al dedillo. Así que... Estaría bien que nos pudiéramos ver, ¿eh? The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Es tirar de la palanca para lanzamiento. Vamos a tirar de la palanca, ¿por qué no? No lo puedo mover, no lo puedo controlar. Estoy atrapado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Y así empieza... Una historia sobre mi tío. Una historia sobre mi tío. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues nada. Aquí empieza nuestra real aventura. De momento, pues nada, aquí desperdicios. Una maleta, no podemos interactuar. Esto Las 11.46 Ok Nada, basura, basura Aquí hay algo Realmente no podemos interactuar con ello Pues vamos a avanzar Podemos correr Ah, sí, mira, justo eso Justo eso me estaba preguntando yo Si podíamos avanzar Ah, vale, aquí en los cacharritos estos Se guarda nuestro progreso La verdad es que Los gráficos no están nada Pero nada mal Mola Vamos a ver Nos protege de caídas Pero no Del agua O sea, tenemos que tener cuidado con el agua Vamos a saltar para allá Sí Vamos a saltar No podemos subir, ¿verdad? Ahí, o sí Vale Vale Vale, tenemos que ir con cuidado Vamos a ir Ah, con esto Sobrecargamos el traje Y nos permite saltar más alto Vale, a ver Vale, a ver para dónde tengo que ir Vale, se supone que por aquí tengo que ir Tenemos que llegar hasta allá Oh, me caí No No No, vale Tengo que soltar No, vale, tengo que soltar Ahí estamos A ver si Vale 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 Ok Vale, sí, sí que hace falta. No, aquí no. ¿Por qué? Mundo cruel. Perfecto. ¿Cuántas veces voy a caer en el infierno? Vale, aquí mejor sobrecargar. Vamos a asegurar. Y aquí también, vamos a asegurar, por si acaso. Uy, ya estaba, ya la estaba fastidiando otra vez. ¿Por qué? Vale, tenemos que llegar ahí. Perfecto. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia aquí, hacia allá. ¿Qué hace aquí? Llegaremos, ¿no? De aquí a allá. Se supone que sí. Vamos a mirar para el otro lado, a ver qué había. La verdad es que el juego está bastante, pero bastante bien. A mí me gusta bastante. Oh, ahí es una tienda de campaña. Vale, vamos a coger la carrera. ¿Cómo sabías que Fred había estado allí? Bueno, encontré un pequeño sitio de camp, donde Fred debería dormir antes de ir más adelante a las caves. No sé. 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 Como está. Me voy a hacer el otro lado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Se salto en esa? Supongo que desde aquí llegaríamos sin problemas. Así que vamos a coger un poquito de... No, no hace falta coger carrerilla. Vale, ¿tenemos que bajar ahí o tenemos que ir más hacia arriba? Vale, yo creo que tenemos que subir. Yo creo que tenemos que subir. Me da a mí la impresión. ¿O no? No lo sé, ahora no lo sé. Si tengo que subir ahí o no. Claro, por aquí lo que haríamos es bajar. Por ahí no es de dónde hemos venido. No, vale. Entonces sí que tenemos que bajar. Entonces sí que tendremos que bajar por ahí. Vale, pues sí. Por aquí. ¿Qué? Oh, ya. Oh. Oh. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Oh, 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 oh. ¡Mola! ¡Que guay! Vale. Vale, ahora ya más sencillo. Bajamos desde aquí. Vale, aquí que tenemos que ir hacia allá. Perfecto. Vale, aquí tenemos que subir. Pues la verdad es que de momento... Y yo estaba más y más seguro de que este lugar fue donde Fred había ido. Ah... Ahí le tenemos que estar ahí, creo. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ahora ya se empieza a complicar la cosa. Y ahora... ¡Ay, casi! ¡No! Vale, aquí sí. Perfecto. Sí, nos va señalando hacia donde está. Vale. Espera un momentito. Ahora. Oh, me pasé. ¡Ay, no! ¡Uf! Perfecto. Sí, nos va señalando hacia donde tenemos que ir. Convin... 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 Powerjump... And... Grab... Tread... Hill... Areas... ¿Más? Entonces... El suelo de aventura fue fantástico. Combinando un descanso de poder con un descanso, podía volar largas distancias por el aire a gran velocidad. Mola un montón. Menos mal que he caído aquí. Ya me está espiñando aquí. ¡Vale, me pasé! ¡Levántame! ¿Quieres que ha caído allá? Tengo que ir ahora hasta allá. ¡Uff! ¡Vale! ¡Entonces! Vamos a saltar por allá. Perfecto, aseguramos de ahí. ¡Como mola este traje! Realmente alucinante. Vale. Ah, vale. Es el otro botón. Ah, vale. Tengo que ir hacia allá. Ahora tenemos que ir hacia allá. Nice. La verdad es que es una pasada pasada. A ver, hacia dónde tenemos que ir ahora. O sea, nos tenemos que enganchar de ese bicho. ¡Me fastidias! ¡Uff! ¿Esto por dónde viene? Estoy pillado por los pelos. ¡Vamos! Nos tenemos que enganchar a este. Y saltar allá delante. ¡Venga! ¡Venga! Entanda! Oh! Caigo. Letra, no. ¡Uff! No sé si tenía que hacer esto, pero bueno.. he caído aquí. Vale. Tengo salvado aquí. Vale. No tenemos que saltar. ¡Allá abajo! bien, podría ser que no la liara volamos y ahora la piedra, ahí está, esa piedra y para dónde tengo que ir vale, es como el que hay mola un montón agárrame ah, o sea, ahora puedes hacerlo vale ahora puedo cogerme dos veces antes de caer perfecto vale, las lucesitas nos indican las veces que los agarres que nos faltan entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? llegar hasta allá, ¿no? vale demasiado lejos vale, a lo mejor no tengo que hacer tanta carrera no, sí ah, solté antes de tiempo vale nice ahí estamos, perfecto vale, ahora nos tenemos que enganchar en este para terminar allá vale, es con el otro botón me equivoco siempre botón vale, ahí vemos la otra piedra que tendremos que soltarnos y agarrarnos de la siguiente parece que te vayas a caer vale vale yo tengo que ir por aquí o hay un yo diría que hay un túnel por ahí abajo, ¿no? perfecto ahora sí vale, ahí están las piedras esto es un súper traje esto es un súper traje nos indica hacia aquí ¿por qué no se indica hacia aquí? ¿no? ¿no? no, no se indica no, no se indica no, no se indica Esos son pequeños y son pequeños, hundros de ellos. Fred me dijo que eran los huesos de los huesos. Él estaba en por la sorpresa, pero ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, un día, Fred se levantó con los huesos de los huesos de su cuerpo. Turns out, no fue los huesos de los huesos de los huesos de los huesos de los huesos. ¡Oh, pobre Fred! ¡Sélo! Él encontró huesos de huesos de los 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 huesos. Él me dijo que eran muy especiales, pero no sé qué pasó con ellos. Vale, pues nada, dejamos los huesos de rana. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir hacia aquí. Vale, tenemos que llegar a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 ¡Pelos pelos, no lo siguiente! ¡Madre mía! Vale, por aquí... Vamos por aquí... ¡Oh! ¡Ese es de fiesta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Puedo correr aquí. No puedo saltar tampoco. Pongo que avanzaremos hasta... Hasta un punto que nos diga... ¿Qué es esto? ¡Wow! Te veo un poco azul, ¿eh? No eres de aquí. ¡Wow! Te ves solo como Fred, pero más pequeño. Y con menos cabello en tu cara. ¡Es una pitufa! I told her that he was my uncle and that I was looking for him. ¿Qué es un uncle? I said that he was... that I had known him all my life. ¿Really? Me, too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why, really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people. Or more like salamanders. Either way, they walked like humans. They talked like humans. How is that possible? Well, we're going to leave... I'm going to leave it here. At the edge of the abyss. We're going to leave here. A ver. To reach out to the village. To the village of the people of the rana. To the creatures of the rana. I can't hold it up there. No, no he got it. And if I'm going to go too much... I'm going to leave it here. no. But that's what we're going to leave here. I hope you liked the video. You know, if you like it, subscribe, share, comment, share. I like the graphics of this game. I like it. It's a simple dynamic. But really, it's a good thing. I'm going to go there. I'm going to go there. You have to go there. I'm going to go there. I'll go there. A lot of people get theenares of tactics. The truth is that's really cute. A lot. Those will leave us today with the oIL's. So the details of the game. And that's all. That's all. I hope you'll see the next videos. Un moreời, Un saludo. Chao, Chao. Chao, chao. Un saludo. Un saludo, Lancash, atell Arenas. Un saludo. Un saludo, chau. Un saludo, Gracias por ver el video.